¿Qué pasó Marcelo? ¿Te cogió el dedito el ganso? Marcelo ¿Ahí está el ganso? Ahí está este pato y este es el ganso Cuidado tu mano Marcelo, sácala de ahí ¿Cómo hace el pato? Cuac, cuac ¿Cómo hace Marcelo? ¿Sí? ¿Cómo hace Marcelo? Marcelo dale, mira Llámalos, llámalos Llámalos, llama Ahí viene, ahí viene uno Con cuidado, con cuidado Mare, ¿cómo rinigas ahí? No, cuidado ¿Cuál es el ganso? Pecate elan El ganso Quidado, llámalos ¡Ahí está, muy bien!